Bueno, estás en Los Ángeles, pero pues supone que ahí en ese lugarcito, acá está Hollywood, ¿no? ¿Tampoco no hay inversión en esas ondas? ¿O no hay más chance de meterte ya ahí? Ah, no, claro que sí. Estás en California. Por eso digo, el momento en el que yo decidí duerme en Estados Unidos es como que la idea o la meta, ¿no? Llegar a Los Ángeles, que al final del día pues es donde está la industria del cine. Y pues sí, he hecho varias cosas y no tanto como me gustaría, pero sí, ahorita tengo dos, tres proyectillos por ahí con varias personas que he conocido. O sea, tengo poco a poco he conocido personas, he salido con museo de la industria, he aprendido también de muchísimas otras industrias. O sea, estando en el cine no nada más como actor, ¿sabes? Ese es también, este, digo, estudié maquillaje porque era parte de mi currículum, y yo decía, ¿para qué quiero maquillar? ¿Para qué quieres saber maquillaje si me puedes maquillar, no? Este, bueno, resulta que en el teatro no. En el teatro tú, como actor, es tu responsabilidad pues maquillar. Ay, yo sé que te maquillaban también. Yo siempre, igual, con ser engañada, no, tú como actor de teatro eres un chingón porque tú te maquillas también. Algo no sé que ya sea una producción enorme y que sea un maquillaje pues muy, muy elaborado, entonces pues ya hay alguien más. Entonces, también trabajé hasta de guardia de seguridad en las locaciones de varias series de televisión. Ah, ok. Entonces, el estar como guardia me enseñó como que observar, observar este, cómo se comporta o cómo se mueve el ambiente. Detrás de él. Y me llama, me llama mucho la atención que los background, los extras, cómo de repente pueden llegar a ser más pesaditos o más prepontentes que el actor principal, ¿sabes? Porque yo trabajo mucho tiempo en una serie, entonces yo conocía a todo el mundo, desde el actor principal y ya los que me iban cambiando pues eran los extras. Y llegan, yo soy actor y yo así de, ok, muy bien. Pero que son, sí son, ¿no? Pues sí, o sea, pero. Sí, no, o sea, si son extras son, bueno, sí depende. Pero no es para que llegues como que reclamando o diciendo y así, y hubo una persona que sí, este, me manda al, al de las locaciones, que también, o sea, hay cosas también que aprender. Por ejemplo, en una locación como quién es la persona que está a cargo, quién es, que manda, quién, entonces aprendí todo esto. Entonces el de, el de las locaciones es el que reparte y todo. Entonces llega y me acaban de dar una queja tuya y yo así de, ok. Y el de, pero yo te conozco, entonces así como que no les hagas caso. Y dice, pero estoy aquí, pues, como que parece que estamos hablando y demás. Entonces, a través de esas amistades que hice, este, trabajando como guardia, hace como dos semanas me habla esta persona y me dice, oye, este, estoy haciendo una película, quiero que me apoyes con tal, 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 como ves. Entonces, entonces, siempre es conocer gente, siempre es tener que nos conectes y, de hecho, ellos mismos me pedían, o sea, necesito hacer gente, aparte necesito que se entiende con este grupo de gente. Y ellos de, tú estudiaste algo más, porque, así como que, porque, ¿cómo les hagas tanto, no? Y una de ellas, una de las, de las Location Manager, igual, así de, conozco a una escuela, a un maestro de, de actuación, o conozco a un coach de, no sé qué, háblate, va a ser mi parte. Entonces, este, pues, está muy padre, me gusta ahorita todo lo que he hecho. Y te digo, vas aprendiendo, vas sabiendo cómo moverte, eh, mi tiempo en teatro, eh, trabajé también igual en todo lo que te imagines en teatro. Y hubo un punto en el que estuve como Stage Manager. Y yo, de, yo no quiero hacer eso. Y mi jefe era de, vas a aprender. Y yo, de, pero yo no lo sé hacer, sí, pero por eso vas a aprender. Y ya cuando terminamos la obra, ya cuando, este, hice todo lo que él me había pedido, es de, ¿sabes que puedes trabajar como asistente en cualquier producción filmica en Los Ángeles? Y yo, de que, no sé, yo trabajé mucho tiempo allá. Si quieres hacer, hacemos una llamada, te contacto y yo, sí, no. Como manager, no. Entonces, mi maestro de teatro siempre nos decía de que los actores son muy tontos. Son como niños chiquitos y de, siempre les tienes que estar diciendo qué hacer. Entonces, tú como actuar cuando escuchas esto, te sientes súper bendito, así. No soy tonto, o sea, ¿por qué me dices eso? Ya cuando estás del otro lado, dije, sí, no, sí, estamos bien. Estoy como que flojillo nada más, ¿no? Así como que, ¿quieres que te den todo así porque, pues ya, yo subía calchido? A veces. Ok, ¿quieres que te lo pongan todo más fácil? Así, o sea, es que yo no voy a llegar y quiero actuar ya. No quiero estar batallando con nadie, no quiero hacer lo mío y... Dame toda la mano porque no quiero batallar. Se supone que por eso lo dicen, ¿no? O sea... Sí, 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 a veces, pero luego también tú como... O sea, también se te va la onda, o sea, no es como que todo es tan perfecto. Entonces, este... Por ejemplo, yo cuando trabajé de stage manager era de, o sea, vamos a cambiar el ensayo por... Entonces, tenía que contactarlos, les mandan mensajito y no te lo contestan, entonces era de llamar y de confirmar, o de, oigan, esta escena pues ya estuvo, hay que seguir con la siguiente. Y no es... No creo es tanto de que como que se te va la onda o de que quieres que te digan todo, pero tú como actor estás bien metido en lo que estás haciendo. Entonces, sí necesitas que alguien te diga o que alguien te saque de ese momento para... Para seguir en algo más. Pero sí, las primeras veces que lo escuchaba decir que los actores éramos muy tontos, yo así como que, ¿qué? Les tienes que decir todo. Y me acuerdo que estaba súper molesto porque en la obra de teatro, ellos tenían música para entrar, tenían música de entrada. Entonces se adelantaron. Se adelantaron pues bastante tiempo. Estaba súper enojadísimo, ¿no? Era el director y que ya lo debes perder y demás. Y nosotros así de... O sea, como que... Pues ahí ya quedaste. ¿Verdad también eso de improvisar y de... Si te brincaste la línea, pues ni modo, hay que seguirle. Sí, por lo menos el teatro es en vivo. O sea, el teatro es en vivo. Ay, ese pedo. Pasa, pasa. Había una anécdota ahí en la escuela de que había una chava que se había pasado cinco páginas. ¿Por qué? Por la línea. Entonces, este... No, no me pasó. No me ha pasado todavía. Pues imagínate, no, no manches. ¿Tan feo o no? No, me pasó este que el actor se brincó como dos o tres líneas, ¿no? Entonces, sigo en un momento en el que me quedé así como que... Me regreso, les digo, como que, ¿qué le hago? Pero es como que lo único que me ha pasado. Pero no tratas de regresar. O sea, de regresarlo tú. O sea, esta línea ya sabes en qué va. Trata de preguntarle cosas de acá para que se vaya en orden. O tienes que improvisar ahí, obviamente. Pero tú tienes... O sea, ¿qué le hiciste ahí? ¿Le seguiste o me regresé un poquito para que él dijera todas las líneas que le faltaban? O si no eran importantes para la trama, pues, ¿cuál es el problema? No, de hecho, creo... Sí me regresé. O sea, sí le contesté lo que tenía que... Seguí la línea, pero sí de alguna manera me regresé. Para colocarlo otra vez en donde era. Pero, por ejemplo, en los ensayos nunca nos pasó. Y esa ya era con público. Y yo así como que... ¿Cómo le hago aquí? Y aparte, ¿sabes qué? Era mi primera obra de teatro. Y era mi primer protagonista. Era en inglés. Era la primera vez que hacía algo en inglés. Entonces estaba así como que... Si estoy diciendo bien, no sé. ¿Con qué se me entienden? Entonces estuvo muy... Sí, porque todavía para... Que no sea tu idioma nativo. Pues nada más. Si en tu idioma no sabes ni qué decir. Te imaginas en otro así como que pensar cómo decirlo. Si no le riego, no sé. Pero... Pues es lo chido y es lo peligroso del teatro. Es todo en vivo. Aguántese. No hay que corte y vamos a grabar otra vez, ¿no? No. Dele y dele y dele. Pero está chido, como dices. O sea, está chido que estás conociendo la parte de atrás de toda una producción. Te das cuenta. Todo el trabajo que se hace para... Un solo capítulo de algo, una película. O sea, te das todo el trabajo que se requiere. Eso es lo interesante también. Pero cuando te dices, tú no estás interesada en esas zonas de estar detrás, no. O qué quieres hacer, estar detrás o estar enfrente de la cama. Me gusta, por ejemplo, la parte de estar detrás, pero ya como productora. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ya me da la libertad o el poder de hacer lo que yo quiero, de hacer lo que me gusta, de hacer o de desarrollar la historia que yo quiero contar. Eso es lo que sí me gusta. Me gusta, por ejemplo, que sé todos y cada uno de los trabajos que se tienen que hacer. Entonces te puedes poner en el lugar de esas personas o puedes ser más empático. Ah, ok. O ya sabes cómo dirigirte a ellos. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que dicen... Por ejemplo, los asistentes que son muy pesaditos, ¿no? O que son los sangrones. O que igual y llegas y te llegas a sentir como que, o sea, tú no estás al mando. Pero, pues, ¿qué crees si estás al mando? Porque el director, al igual que los actores, los tienes que dirigir. Porque luego sí se pierden nada más en una escena. Pero tienes tiempos. O sea, tienes que terminar, no sé, cierta escena en tal tiempo. O si tienes una escena, por ejemplo, de noche. O lo que tienes que captar de acuerdo al horario. Por ejemplo, la luz. Entonces hay que estar cuidando todos esos aspectos. Tienes que cuidar el llamado de los actores. Entonces, yo no creo que el asistente de un director crea o que sienta que tiene poder. Es mucha presión para ellos. Porque tienen que encargarse de que todo esté bien. Todo en horario, todo en tomado. Y que no haya errores. Es el apoyo del director, tanto como el apoyo de los actores. Yo estaba viendo que el productor, como dice el productor, tiene el mismo nivel que el director. Porque el productor te puede decir, no, no podemos hacer esa escena por esto y lo otro y aquello. Te aguantas porque no lo podemos hacer. Entonces el director y quiere hacer una escena acá, así como tú la quieres hacer. A lo mejor sí podemos, a lo mejor no. Pero yo te voy a decir, no, no podemos y no vamos a poder. Se supone que tienes que hacer lo que diga el director, pero tú eres el productor, el director, tú tienes el dinero, tú tienes todo el conocimiento. Y él tiene que estar basado a ti mismo, o sea, al productor. Yo pensaba antes, el director te va a mandar, el director va a hacer todo. El director es el chingón, hace la película bien chingona. Y pues no, o sea, están muchos güeyes al mismo nivel que él. Hay mucha gente detrás y de repente no te dan la libertad creativa que tú quieres o que tú necesitas. Entonces depende muchísimo de tu equipo de trabajo y qué tipo de personas son las que tienes detrás. Pero tampoco está feo, ¿no? Tú como quieres ser director un día y dices, no, no, yo me imagino esta peli así, güey. Tú quieres hacer esa peli así, pero no, güeyes que te retrasan o te lo cambian. Y tú dices, no, güey, tú no me imagino, yo quiero hacer una peli así de ese estilo. Pero como yo pongo el dinero, vas a hacer lo que yo digo. Eso es lo malo del cine. Con esas productoras es lo malo. Yo creo que por eso muchos güeyes se van a cine independiente, porque ahí pides poquito dinero y pues nomás déndame dinero, güey. Y si dejen, yo tengo la libertad de trabajar así, ¿verdad? Es muy independiente, muy poquito dinero. Por eso se ve medio casero, pero por eso muchas historias de cine independiente están más chidas. Porque están bien hechas las películas y porque la historia tiene más sentido. No es, sí, pues un blockbuster acá grande. Yo siempre imaginé que el director era el chido. Ya cuando empecé a ver muchas pelis y detrás de cámaras te das cuenta de todo lo que pasa detrás de cámaras y no manches, es un desmadre. Para hacer una sola escena es un desmadre. Es que planear todo muy, 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 muy chido. Y el productor, yo también después dije, el productor, yo pensé que era el que te daba dinero nada más. Pero no, o sea, ese güey que tiene el poder sobre ti, tienes que hacer lo que le va a decir y aguántese. Y pues, no, fejeo. Entonces yo ahorita estoy así, tengo varios proyectos, pero como ya aprendí todo eso, es de, jaja, ¿qué crees? Entonces lo que quiero es lo que voy a hacer. Y tú crees en el poder, pues. Claro. No, 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 es que. ¿Lo viene junto o qué? Sí, o sea, este, tengo un libreto de un drama todo mexicano, está padrísimo. Desde hace muchísimo tiempo, tengo años con el libreto. Entonces, no se ha llevado a cabo porque las personas con las que he trabajado es de, hay que hacerle así, hay que hacerle así, hay que, y yo de, no, o sea, lo quiero así, tal, 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 tal. O sea, si no es así, mejor no. Entonces, en Los Ángeles conozco un grupo de, de, de personas, de, ya de, pero ya de productores, de actores, de, o sea, ahora sí que todo el paquete completo, y así, es que chingón. Porque yo era de, o sea, conozco actores, pero ¿quién me va a decir, o sea, necesito un director que haga o que tenga la misma visión que yo, o que llegue a entender lo que yo quiero o lo que necesito para este proyecto? Entonces, ya luego conocí a varias personas y yo así como que eres un director, pero pues no sé.